Yo te llevo desde niño muy adentro te encontraba en el pájaro y la flor en la lluvia, en la tierra y el silencio y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre y por siempre te daré mi corazón ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en el pecho a cada instante? ¿En la risa de un niño por la calle o en la tierna caricia de una madre? ¿Cómo no creer en Dios si está en las viñas y en el manso trigo? ¿Cómo no creer en Dios si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día por la fe, por la esperanza y el amor? ¿Cómo no creer en Dios si está en las viñas y en el manso trigo? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer querida?